Por ese palpitar que tienes tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que no vea la razón Sin permitir pensar Porque yo te amo es una balada romántica que formó parte del álbum Una muchacha y una guitarra que salió al mercado en 1968 La producción estuvo a cargo de Héctor Techeiro Los arreglos y la dirección orquestal fueron responsabilidad de Jorge López Ruiz y la voz del inconfundible Sandro En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muere del corazón Y que obliga a callar ¿Dijimos el inconfundible Sandro? Pues no se confunda Ya que a quien estamos escuchando es al ecuatoriano Ricardo Pluas Cuyo nombre artístico es Shalo Gracias al parecido de su voz y también a su físico es llamado por algunos el hijo de Sandro Shalo alcanzó el primer lugar en el concurso Yo me llamo en su edición de 2016 Escuchemos ahora al verdadero Sandro de América Ahora sí escuchamos a Roberto Sánchez Cuyo nombre artístico fue Sandro o Sandro de América Un extraordinario actor cantautor, músico y compositor argentino del género pop rock en español Produjo más de 50 álbumes originales con los que alcanzó ventas superiores a los 8 millones de copias Realizó 16 películas y fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden En 2005 recibió el Grammy latino como un reconocimiento a su trayectoria profesional Escuchemos ahora a otro ícono de la canción hispanoamericana Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Estamos escuchando a Nino Bravo Para su sorpresa y la nuestra quien canta es Manu Rodríguez un español de la ciudad de Valencia la misma que vio nacer también a Nino Bravo En 2017 Manu Rodríguez logró el segundo lugar en el programa de la televisión española de Antena 3 Tu cara no me suena todavía Sigamos escuchando la hermosa canción Noelia pero esta vez en la voz del verdadero Nino Bravo parece que me va a llamar y luego huye sin hablar hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia 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 Y así como esta historia hay muchas otras más Una de esas la contaremos en nuestra próxima Conexión Latina Los escuchamos pronto Produjo y narro para ustedes Rafael Estrada Certificado de locución 51412 Mas yo la espero